No sé si ustedes en la casa han visto los últimos contenidos que hemos estado subiendo. De hecho, se subió hace poco. Ayer pareció. Sí, ayer se subió un momento bien emotivo que tuvimos el viernes, Joaquín. Sí, nos emocionamos los dos. Nos hicieron llorar. Nos hicieron llorar. Nos hicieron llorar, nos trajeron a nuestras madres. Cumplieron el objetivo. Cumplieron el objetivo. Vamos a ver esas imágenes para recordar ese momento. Exacto, vamos con el video. La admiro mucho. Yo también me pregunto cómo lo hizo. Porque ella fue mamá tiempo completo. Dedicó todo, se entregó completamente. No se dedicó, por ejemplo, por no salir a trabajar. Por quedarse en la casa, no salió a trabajar. Cosas que uno ahora no comprende. Uno siempre, mi mamá siempre lo dice. La crianza también es un trabajo. Claro, claro. Es una forma de trabajo que no es valorada también. Entonces, a mí me emociona bastante eso, como el sacrificio de mi mamá. Y yo creo que nunca voy a poder retribuirle todo lo que hizo por nosotras y todo lo que siga haciendo. Porque una mamá es mamá hasta el final. Siempre, mi meta es todos los días honrarte en lo posible de hacerte caso. No quiero decir Señor porque siempre te veo estudiando la palabra, siempre te veo orando. Siempre preocupado por los hermanos de la iglesia, por los que nos quieren y por los que no nos quieren. También eres una excelente pastora. Y por eso yo también reconozco tu trabajo. Y tú sabes cómo lo estoy reconociendo. Yo me emociono mucho porque a veces la realidad mía no es la realidad de mis amigos, que son hijos de pastor, hijas de pastor. Así que quieran a sus mamás, compréndanlas. A veces las realidades son bien duras. Y soporten, aguanten, por amor a Dios y por amor a sus padres. Así que sigues siendo muy feliz mamita. Y esperando que te puedas seguir yo siendo feliz a ti durante el resto de tu vida. Así que muchas bendiciones. Gracias. Yo te amo. Qué lindo, qué lindo momento. Gracias a quienes nos vieron también, por supuesto. Extendemos este amor y este cariño a todas las mamitas que puedan celebrar. Desde las diferentes circunstancias que les toquen. Un abrazo fuerte, apretado. Y las mejores bendiciones para todas. Oye, estuvo bien emotivo y estuvo bien rico ese desayuno. Sí, aparte estuvo rico el desayuno. Todo calzó perfecto, Joaquín, en ese momento. La verdad es que yo realmente me emocioné. Esta que hay entre ellas de nuestras madres y todo. Siento que le dio un plus a una celebración. Que nosotros consideramos que era obviamente para todos y todas las mamitas que nos están viendo ahí en la casa. Pero que también fue muy personal. Así que agradecemos a la producción. Abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón. Sí, abrimos nuestro corazón. Y agradecemos a la producción también, al equipo. Por esa linda sorpresa. Y por el desayuno que estuvo pero muy, muy bueno, Joaquín. Sí, estuvo un manjar. Muy buena la celebración ayer en las diferentes casas de todos los chilenos y chilenas que pudieron celebrar a sus madres. Así que agradecemos al emprendimiento también que nos trajo ese rico desayuno. Que nos trajo un concurso también. Sí, sí. Ahí hubo dos personas que se llevaron unos premios. Gaby Sweet. Gaby Sweet es el nombre de este emprendimiento. Ahí para que lo sigan en redes sociales, en Instagram. De verdad que no se van a arrepentir. Nosotros lo disfrutamos mucho. Estaba muy, muy, muy rico. Exacto. Tenemos otro momento. Vamos a verlo a continuación. De lo que fue la celebración del Día de la Madre aquí en TN Contigo el día viernes. No, a ver, espérate, espérame, está escuchando, a ver, ¿le puedes subir un poco a la música? Está buena, ¿eh? ¿Cuál es el nombre del primer pololo o polola de su hija? No se miren, no se miren, no se miren. Joaquín quedó asustado con la pregunta, la verdad. Es que hay un problema. ¿Cuál? Joaquín anda, no pololea. ¡No! ¡No! Pero quedó así, pero sin palabras. ¡Qué reina para atrás! El apóstol Pablo nunca pololeó. En eso estamos claros. No lo sabíamos eso. Yo sabía que iban a hacer esta pregunta. Oye, esto no estaba en pauta. Esto no estaba en pauta. ¿Te perjudica ese video, Joaquín, la verdad? Sí, ya no lo voy a publicar más. Oye, tuviste una buena salida ahí con el apóstol. La prosperación, por eso es bueno ser bíblico, para defenderse de todos estos ataques del enemigo. Oye, lo pasamos muy bien en esa dinámica, con nuestras madres, con esas preguntas que te viste bien pillado ahí, Joaquín. Y la gente en su casa opinó sobre lo tramposo que era Joaquín. No, no, no. Por supuesto, por supuesto. No salió ahora en el video resumen, pero hay una parte donde Joaquín se ve en primer plano diciendo... Frey, ya no pongas eso, por favor, que me vas a hacer reír. Oye, bueno, el ritmo de Luciano para bailar. Sí, mira, ahí estás tú, Joaquín. Tuvieron que poner... Un fragante. Luciano tuvo que taparte ahí para que tú no hicieras ese contacto visual con tu madre. Oye, pero yo quiero hacer la siguiente pregunta. Redoble de tambores, por favor. Muchas gracias. Oye, ¿el equipo de TN contigo allá en el Switch pololea o anda nomás? Yo también quiero saber eso. Yo también quiero saber eso. No quiero quedar de único aquí de que... Aquí toco. Aquí dicen... Nuestro señor director nos está pololeando. Me estás diciendo que aquí toda la gente de nuestro equipo se compromete, Joaquín. No, no, no. Tú eres el único que no se compromete y que quedó en evidencia en este canal. No, no, no. Allá en el Switch no pololean tampoco, así que no se vengan a hacer los fariseos aquí. Mira cómo te ponen ahí esas canciones. No están diciendo nada porque saben en su corazón que lo que digo es verdad. Igual hubo un silencio aquí. Sí, el silencio atorgó aquí, así que cuida. Mira. Nos vemos anillos de compromiso ahí, así que no. Hay que casarse ahora. No, tampoco nos pongamos extremistas. Los jóvenes podemos pololear. Podemos andar como Joaquín. Pero para comprometerse hay que ser serios. Oye, hay que estar bien seguros para tomar una buena decisión también. Oye, ¿nuestro camarógrafo estará pololeando o andando? No, anda también. También anda. Sí. También anda. Dijo una señal, ¿viste? No soy el único señor. No. No soy el único señor ni señora en su casa. Hizo así, manito para abajo aquí, Joel. Sí. Pero vamos a estar orando por la idónea igual. Todo. Vamos a tener que vivir una cadena nacional de oración por este equipo para que no ande más. Por este equipo. Para que encuentren a la idónea, el idóneo. Yo dije en el programa pasado que no estaba pololeando, po. No, no estamos guardando. Sí, po. Porque Joaquín me tiró los corridos en el programa pasado. No, 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 no. Sí, 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 sí. Mi familia vio, a ver, Joaquín. No, 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 no. No, no te preocupes. No, 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 no. Aclaremos bien. Yo dije que fue la mejor del casting. Sí. Sí, pero después dijiste que estoy pololeando y yo dije que no estoy pololeando y le brillaron los ojitos. Eso me dijo mi familia, que vieron la transmisión en vivo. No, 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 no. La vieron. Yo no sé qué piensan aquí las personas en el canal, los que estaban detrás de cámara. Yo no me di cuenta. Oye, ¿qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijo tu familia? Dijeron que yo tenía que andar contigo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Me gustó Joaquín para mí. ¡Rígido! Sí, sí, eso fueron los comentarios de la familia. ¿Qué pasa en la boquita? Sí, pero yo les dije que con Joaquín somos muy buenos compañeros, para que la gente no nos malinterprete. No malinterpreteis las de escrituras. No molestamos, no molestamos, no molestamos. Sí, un juego televisivo. Esto a la gente le gusta. Le gusta el morbo, a los chilenos. Le gusta el caumineo, el chismecito. Sobre todo a los cristianos. Sí, y no, ahora vamos a dejarlo aclarado para mi familia que se estaba pasando rollo. Dijo, ¿también tu familia estaba pasando rollo? Ya. Dijo, no, la Benelita lo hace bien. Sí, muy buena compañera. No, así parte. Imagínate, a ti toda mi familia, toda mi familia amó a Joaquín, porque Joaquín dijo que jugaba cuando chico. Molestar con el compañero de trabajo. Toda mi familia te amó porque tú dijiste que cuando chico jugaba a la iglesia. Entonces, ellos dijeron, qué lindo. Sí, qué lindo. Eso. Pero no lo conocen como en la vida real. Niño cristiano, de hogar. Eso. Sociable, sano. Sí. No le gusta la palta, económico. Oye, a la familia recordarles que ya no se usa eso de andar como arreglando los compromisos. Eso era del Antiguo Testamento. Era de la otra dispensación. Sí, pues eso ya no se usa, gente. Si se da, se da. Si no se da, no se da. Pero aquí, ahora, en TN Contigo, aclaramos inmediatamente este malentendido, estos chismes. Ah, pero tú no me lo interpretaste porque yo pregunté. No, a mí me dijeron en mi casa. Yo dije, fue la mejor del casting. Y quería, porque a mí me preguntaron de mi vida privada. Entonces, tenía que ver con todo. A mí también, pues. Y yo dije abiertamente quién era mi primer pololo. Aquí, Joaquín, yo creo que todavía tienes ahí algo en tu corazón con tu primera polola. Oye. Y ¿tienes bloqueado a tu ex? No, es que no supe más que fue de... Ah, mi ex. ¿No te buscó? Ah, pero mi ex, ¿cuál ex? ¿El ex? ¿Tu primer ex? Ah, mi primer ex. No, nunca más lo vi, pues. Nunca más. Tenemos un contacto en directo a Alex de nuestra carita Dani. ¿Cómo estás? Buenos días. No. Sería un gusto, la verdad, porque nunca más lo volví a ver. ¿En serio? Y no te buscaba. Y volvimos a conversar, ¿no? Pues sí, éramos chicos y no se usaba tanto el tema del WhatsApp. Pero, de la iglesia del Señor Provera. Oye, pero eso fue en kinder, pues no cuenta. Eso fue en kinder, ¿o no? No, eso era nada, era el chiste. Fue cuando yo te iba como en segundo medio. De esos pololeos como de juventud, así como de... Ah, ahora que estoy tan vieja. No, pero de esos pololeos que es los que uno como que anda, pues, nomás. Como tú, pues, Joaquín, tú debes entender. Oye, es feo hablar de la edad, pero... ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Es feo hablar de la edad, pero con Dani tenemos diferencias de edad. Ah, un año, ¿cuánto es? No, no es un año, no es un año. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? Es que no sé si lo podemos decir. No, es que feo, igual hablar de la edad. Yo tengo 25 años, voy a cumplir 26 este año. Ya, pero ¿por qué lo decís con pena? ¿Por qué lo decís con pena? Porque después cuando uno pasa los 25, no sé si la gente en la casa me va a comprender. Pero tú pasas los 25 y vas a llegar a los 26, y los 26 ahora están más cerca de los 30, pues. Antes, en los 25, todavía podía ser una persona de 20. Ya. ¿Cachai? Ahora uno se siente más cerca de los 30 después de los 26. Sí, yo voy a estar cerca de los 30, yo. Esa es la sensación. Uno que está cerca de los 20, no... No, no quiero ofender a la gente que están 30. Todos son jóvenes todavía. Todavía, hasta mucho tiempo más todavía, la juventud se lleva por dentro, Joaquín. No es cosa de la edad, los números, no. Uno tiene que tener ánimo, espíritu juvenil. Es la palabra que uno se renueva por dentro. Mira, ¿viste? Importante, importante. Importante hacer el llamado en CNN contigo. Lo único que te voy a decir, Joaquín, es que te prepares. Porque después de los 25, cuando están 25, más o menos, uno ya no es el mismo. No. No. Pero puede. Ya no puedes seguir comiendo como antes, ya no puedes seguir en las andanzas, las que estaba antes. No, no. Contrólate baño. Hay que acostarte. Son las 10 con 18 minutos. Hay que acostarte temprano. Todas esas cosas vienen como todo así como que ya... Como achaque. Como que tu cuerpo ya no es el mismo. Sí. ¿Viste? Cuando uno era más joven, 20, 20, uno se quedaba de repente hasta tarde con la fiesta, con los amigos. Ya, eso ya no. ¿Ya pasó ya? Ya pasó. En mi caso ya fue. O sea, los días viernes ya tú cambiaste totalmente de panorama. Sí. Pero lo comió y lo bailaba. No me lo quita nadie. Claro. O sea, tú el día viernes un libro y a mi mir. Sí, 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 ese es un buen panorama o una serie de Netflix, una película de Netflix. Cómo nos cambia la vida Daniela, cómo nos cambia la vida Daniela. Sí, sí. Yo todavía no hice los 25, así que todavía estamos... Aquí con el equipo tenemos organizado una salida donde vamos a pagar el piso con Joaquín y esa salida va a ser hasta las 9 de la noche. Podemos hacer otra pagar el piso. Porque nos va a ser muy caro esa salida. Sí, no, sí va a ser un poquito nomás. Va a ser algo para comer, algo básico con Joaquín. Oye, ¿y cómo está la...? Que no tengan tanta expectativa ahí en el Switch. ¿Cómo está el rango de edad en el Switch igualmente? ¿Cómo estamos ahí? Yo no conozco la edad. ¿Sobrepasando los 30? No sé, mira, hay un silencio en el que las personas... El silencio otorga. ¿No quieren hablar de eso? Porque les gusta exponernos. 26 promedios. Ah, pero promedio de qué. Qué chanta. Yo estoy bajo el promedio, el único joven ahí. El único joven. Ah, no, nada que... El alma joven de la fiesta. Sí, es que tú eres un niño, Joaquín. Te gusta Trek, fuiste a ver Mario Bros. Un espíritu del niño. ¿Usted va a ver Mario Bros.? Oye, ¿qué? No, no lo fui a ver. ¿Qué es de Luciano hoy día? ¿No vino a trabajar Luciano o no le tocaba venir? Ay, pero el Joaquín exponiendo a ese equipo, no puedo creerlo. Me expuso a mí. No, me expuso. De que yo ayer no había ido a la iglesia. Eso fue lo primero. Y como yo soy una persona honesta, yo a ustedes en la casa que me están viendo no les voy a mentir. No les voy a decir que fui a la iglesia cuando no fui. O sea, de que no hayas ido a la iglesia está bien, porque ya el Día de la Madre tuviste cosas que hacer. Pero que no hayas visto la transmisión, ni un like, ni un me encanta, ni un me sobra. No, le doy muy gusta a las fotos. Me asombra, me entristece nada. No, estuvo bien bonito. Ahí subieron fotos con la mamita, las hermanas de la iglesia. Muy, muy, muy bonito. Esa canción me recuerda a Luciano. Sí. Ahora, de ahora para siempre me va a recordar a Luciano esa canción. No sé si en el... Con su baile que era como un pollo más que un... Oye, ¿podemos ver esa imagen? Cabeceo como de... Luciano ahí con menos ritmo que una gotera, bailando. Pero tenía ritmo en el cuello. El sector de acá era el que tenía ritmo. Pero tiene cuello. Pero... Ya, ya, nos ha empezado. Ya, nos ha empezado. Oye, oye. Espera, mira. Vamos a escuchar. ¿Le puedes hacer un poco para musical? ¿Está buena? ¿Viste que era correcto? No, se le mueve el pelo, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Le gusta muy bien? Sí. Encántase. Sí, gracias por... Ya, pero ese no. Ese de nuevo. Ese no. Más de nuevo. Más de nuevo. Más de nuevo. Ya no muestra. No es ese momento. Oye. Oye, así con la celebración del Día de la Madre. Un abrazo a Luciano. Un abrazo a Luciano. Sí, Luciano. Lo vio todo en el programa del viernes. ¿Qué será de Luciano hoy día? Con la caña. No. Con la caña del Día de la Madre. Aquí todos nos portamos bien en este canal, queridos televidentes. Nadie anda en malos pasos. Gracias a Dios también, pues. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Si no fuera por su gracia. Si no fuera por el Señor y su misericordia. Por supuesto. Oye, así con la celebración del Día de la Madre. Oye, ya, pues ayer celebraste o no celebraste el Día de la Madre? Porque me dijiste que sí. Como que badiste un poco la pregunta. No, no, no. Yo lo voy a celebrar hoy día con mi mamá. Pero porque el sábado tuvimos un evento de mujeres de nuestra iglesia en Melipía. Así que todo el día, ayer también todo el día en la iglesia, entonces imposible. Y ir a un restaurante el día de ayer era un sacrificio. No, gente, en sus casas, no hagan eso nunca. Aquí todos hemos compartido. Oye, pero a pesar que hacemos ese llamado, la gente igual va a lo... Igual lo hace. Nos vaya a último momento del restaurante el Día de la Madre, porque no va a encontrar cupo y lo va a pasar mal. Se va a estresar. No, y va a esperar mucho. Sí, tiene que hacer una reserva con una semana mínima de anticipación para que le salga bien, todo planeado, todo bonito, porque colapsa. Oye, tenemos otro momento del viernes, seguimos hablando de la celebración del Día de la Madre. Veamos, veamos. Parece que me estaban esperando. Vamos a verlo. Voy a hacer una confesión, pero la mejor se vino y la más simpática y con la que hicimos más match, por así decirlo, cuando Dani se vino a probar al casting fue ella. Sí, mira, mi compañero. Muy bien, listete. A ver, un materno. Aquí no hay... Ya, pues pero ¿cómo? Troll, si Dani la tiene pololo. No tengo pololo, Joaquín. ¿No tiene pololo? No. ¡Ah, mira! No, no, me damos en el... Aclaraciones. ¿Viste? Ahí esa es la parte que mi familia vio. Estábamos cerrando el tema. Esa es la parte que mi familia vio y dijo, cuando Joaquín dice, tiene pololo, se le rompe el corazón. Y después digo, no tengo pololo. Y se vuelven a unir tu parte del corazón. Oye, te le desean mucho en la cabeza por qué no tenés pololo, ¿no? No, 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 no. Es que yo debo decir que igual he sido pololera. Entonces, cuando me tomo mis tiempos, siento que es importante también amar la soltería. Sí, amar la soledad. Y tampoco... Uno quiere estar tranquilo. Y también estar soltero no significa estar solo, que muchas veces se asocia a eso, ¿no? Yo estoy solo, yo estoy sola, ¿no? No utilicen esas palabras porque también la mente es súper engañosa y con esa misma... El corazón también es engañoso y se la verdad. Sí, y con esos mismos términos que utilizamos, de repente asociamos la soltería a estar solo, a sentirnos tristes. Y no, la soltería es un momento que tenemos que abrazar, necesario también para escoger a una buena pareja en el futuro. Así que yo estoy aquí abrazando mi soltería, mucho, mucho, mucho. Oye, a esta hora de la mañana, consejos con Daniela Durán acerca de las solterías. No se los vieron. Síganme en mis redes sociales. Todos los días ahí, a partir de las 10.25 de la mañana, Dani nos estará dando consejos. Un consejo del amor. Doctora Corazón, me dicen en mí. A todos los hermanos y hermanas solteras y solteros de la iglesia. Oye, sí, podríamos hacer una sección de eso. Vamos a hacer una sección ahí. Estamos haciendo pauta en vivo, ¿no? Por supuesto, dando idea ahí para que nuestra producción ahí esté alerta. Hagamos una sección de eso, pues. Hagamos un Tinder cristiano. ¡Ah, mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ay, dicen que ya existen! No, sí existen. Dicen que ya existen. O sea, lo han usado. O sea, lo han usado. Lo han usado. Joaquín creo que partió con esa aplicación. No, 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 no. No vengan a levantar falsos testimonios. Oye, qué impresionante. Gente, no necesitan los Tinder, no necesitan esas cosas. Conózcanse, face to face. Exacto. Con cara a cara, eso es lo importante. Yo difícilmente podría acceder a esas aplicaciones porque uno nunca sabe con lo que se puede pillar. Yo he conocido... ¿Con qué cristiano se puede pillar? ¿Con qué cristiano se puede pillar? ¿Con qué tipos de cristiano se puede pillar? Sí, porque hay mucho en la viña del señor. Oye, ¿y cómo estuvo la celebración del...? No hubiera que se nos ha sacado una foto para mostrar la celebración del equipo también del Día de la Madre. ¿Cómo estuvo allá en el Switch? En el Switch, coméntenos, coméntenos y nosotros lo transmitimos a nuestros televidentes. Comieron mucho, comieron poco, salieron. No, parece que no pasó nada en sus casas. Eso es difícil, ¿no? Yo estuve, bueno, estuve en la mañana en el cementerio y después de la tarde hicimos un asado en mi casa para mi mamita. Así que... Perfecto. Mira, aquí la Jenny dice que hicieron un asado también. Estuvo toda la gente, estuvo toda la pipo, las calilas, las mojojojo, todas, todas, todas. Eso dice la Jenny. O sea, a pesar de la alerta ambiental que está Santiago, puro asado. Sí, de hecho yo llegué a mi cuadra ese día y había un olor asado así, pero impresionante. Nada más rico que el olor de un asado. No, y también el asado, la gente de vegetariana, vegana en las casas nos va a estar odiando, perdónennos, pero el asado puede ser asado de verduras también, gente. Reúne a la familia, los une, los genera esa instancia de conversación, de hablar, de abrazarse. Entonces, nosotros de hecho... Oye, de tips de relaciones, de tips de nutrición. A ver, sí, justamente, aquí le tenemos de todo. Le tenemos de todo. Le tenemos de todo y podemos hablar de todo, somos periodistas. Somos muy buenos para hablar, así que... Somos buenos para hablar. Tiene que ser la sintonía. Sí, sí, sí. Vienen más conceptos. Nosotros ayer, de hecho, en nuestro asado familiar, vimos el programa del viernes. Porque mi familia, mi mamá fue donde mi abuela, a entregarle su regalo y todo. Y mi familia estaban todos comentando del programa del viernes. Y fue los comentarios que le llegaron. Porque tú eras un muy buen muchacho. Que ojalá yo estuviera con Joaquín, pero ya le dijimos que eso no va a pasar. Y estaba... Directo a la frente. Oye, oye. No, 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 no. Directo a la frente. No, es para que la gente no se haga de expectativa y no anden con el chisme ahí. No anden con el chisme. Sí, no sé, no... ¿Alguien me está molestando mucho en él, señor director? Daniela, cálmate, por favor. Estamos a lunes. Es que si me dan ese espacio... Algo más agradable para el público. ¿Sabes qué pasa? Señor director. O sea, te desearon mucho para que haga estos descargos. Sí, me molestaron bastante. Ya, pero ¿qué fue la que te molestó más? Es que yo no estuve, pero mi mamá estuvo... ¿Atrás de tu espalda? Sí, porque fue por eso. Pues fue un chisme, fue un cagüín. Pero... En mi familia no pasa eso. No nos pelamos, nada, nada. No, pero puras flores para ti, Joaquín. ¿Puras flores? Sí, en mi familia igual... Puras flores para Joaquín, puras flores para el programa del viernes, para... Sí, en mi familia igual... Puras flores para la dana. Que quedó... Puras flores. Sí, se ganó a mi familia. Y, pero... Oye, es como el meme que dice, te quiere la familia, pero no ella. No, 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 no. Pero ahora... No se va a hacer un rollo. Uno se ve diferente en la televisión también. Uno se ve más... ¿Pero cómo es diferente? Diferente. O sea... ¿Más bonito? No quiero decir, no quiero decir que no seamos reales yo y Joaquín, sino que muchas veces nos vemos más inteligentes de lo que somos. O sea... No sé cómo decirlo realmente para que nos suene más. Pero es que estamos en nuestro modo periodista acá. Sí, pero no nos podemos salir de nuestros roles. No nos podemos salir de nuestros roles. Aunque siempre nos salimos. No podemos botrar la hilacha. Yo me salió... En esta conversación... Ah, yo le iba a decir algo al señor director. Señor director, usted me está dando este espacio para que yo me explaye. Y eso... Si saben cómo es, para qué... Eso mismo. ¿Se sabe cómo me pongo? ¿Para qué le dan cuerda? ¿Se sabe cómo me pongo? Entonces, pues, no quiero nada. Reclamo ahí en las redes sociales. Oye, reclamaron porque dijiste esto. Chao. 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 Chao pescado. Chao pescado. Sí, sí, sí. Porque se me da este espacio. Oye, bueno, para cambiar de tema, se viene el día del completo. Y esta semana también va a aparecer una nota bien interesante aquí en TN contigo. Ay, sí. Eso va a estar muy bueno. No se pueden perder esa nota. Que lo pasamos bien, Joaquín. Oye, ¿cuándo va a salir la nota que fuimos a grabar la semana pasada? Ay, estuvo increíble. Yo la estoy esperando. Yo la estoy esperando porque lo pasamos bien, comimos rico. Un adelanto del día al completo. Sí, y realmente, realmente vamos a recomendarle ese local que no vamos a hacer el spoiler porque con Joaquín estamos rehabilitándonos de los spoilers, Joaquín. Exacto. El dueño del local tiene a su hija enfermita, entonces no nos ha podido lanzar la nota y tener también al dueño del local aquí en TN contigo. Así que lo esperamos con ansias. Sí, un abrazo ahí para el dueño de este gran local que no vamos a hacer el spoiler. Me recuerdo a mí misma. No vamos a hacer el spoiler, pero estamos haciendo el spoiler. No, es para que la gente se entusiasme con ver la nota, pues, Joaquín. Oye, parece que a fin de mes el 23, 24 parece que va a ser el día completo. No, se nota que lo estoy esperando. Sí, Joaquín está hablando del día del completo desde antes del Día de la Madre, desde antes de ir al local, pero están entusias. Desde antes de la Fundación del Mundo. Y cuando hicimos la sopa y pilla, pues, cuando hicimos la sopa y pilla, Joaquín... Oye, es que tema especial... ¿Tú eres de esas personas que come y mientras come piensa que va a comer? Exacto, sí. Oh, mira. Es que uno calcula bien. Vamos con un spoiler, hablando de spoiler. Mira tú, el experto del spoiler. Son imágenes, son imágenes. Mira, Joaquín. Mira, Joaquín. Se viene, se viene, se viene. Oye, con un auspiciador ahí en el polerón, ¿eh? Oye, ojalá. Ojalá ahí que etiquetar. Puma, puma, puma. Estamos cambiados. Sí, ahí estamos más relajados también. Más relajados, sí. Estamos más relajados. Mira. Nos tocó buen día ese, ¿eh? Sí. Sí, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Oye, un pequeño spoiler de lo que viene, ¿eh? Un pequeño, harto spoiler. Oye, harto spoiler. Ya tiremos la nota, ¿no? Sí, ya, que vamos a estar esperando. No, no, no. Hay que esperar al dueño. ¿Cómo se llama el dueño? Oscar. Oscar, ¿cómo se te olvidó? Sí, estamos esperando a Oscar que venga con las manos llenas de bendiciones. Sí, un abrazo a Oscar. Nos recibió muy bien. De verdad que yo creo que eso hace la diferencia en estos espacios. Exacto. Que finalmente, no solamente se trata de la comida, del lugar, sino de cómo te reciben y también todo lo que... Es un local cristiano. Sí. Atendido por cristianos también. Entonces... Tienen un mensaje muy profundo de fondo que ahí van a conocer en esa muy, muy buena nota que, bueno, nosotros estuvimos ahí animando un poco la nota, pero nuestro equipo de producción la editó, la planchuló. Dice que... Estuvimos en El Poderoso, ahí en la comuna de Puente Alto, grabando una nota espectacular que ya pronto, pronto va a salir por las pantallas de Televisión Nacional Evangélica. Sí, lo van a pasar muy bien viendo esa nota, así que de verdad recomendado y les va a dar hambre también. Así que prepárense al tiro acá, busquen la ubicación porque van a tener que ir al Poderoso. Exacto. Oye, ¿con qué consejos nos vamos ahora, Daniela? Con un consejo, a ver qué consejo les puedo dar, ya les he contado toda mi vida, les he dado consejos de todo. No es que estemos rellenando gente. No, esto era parte, estaba en la pauta. Estamos dando consejos. Oye, y hablando del Día de la Madre, de Mujeres Valientes, ¿te suena ese nombre? Sí, por supuesto, porque este 1 de julio se viene Alavanzas por Chile, Mujer Valiente. En el Movistar Arena a las 6 y media y no se lo pueden perder. Si no alcanzó a comprar para el Día de la Madre, ¿todavía estamos a tiempo o no? Ya pasó la... parece que son más talleres. A ver, señor director, actualícenos, actualícenos. Ah, era hasta el 14 de mayo, como dice la promoción. Ya no hay preventa. Claro, ya no está la preventa extendida, pero van a dar preventa con menores descuentos, así que estar atentos a esa información. Alavanzas por Chile, Mujer Valiente, en el Movistar Arena, por primera vez se presentan estas grandes líderes cristianos. Vamos con nuestra querida Lili Goodman, que nos tiene una invitación. Hola familia de Chile, soy Lili Goodman. Ya estamos a 3 meses de vernos en la Arena Movistar el 1 de julio. Corre, busca tus boletos porque están corriendo los boletos y no te puedes quedar afuera. Se parte de una noche inolvidable. Nos estamos viendo el 1 de julio en la Arena Movistar. Oye, el público de TNI en Facebook también está esperando el día del completo y también todavía esperamos alavanzas por Chile, Mujer Valiente. Sí, sí, va a estar muy bueno. Bueno, nosotros lo hemos estado anunciando desde hace harto tiempo, así que no se quejen ahí en redes sociales si es que no alcanzó la preventa con descuento. Pero todavía van a haber más oportunidades, así que esté atento. Vamos con Marcela Gándara, que también tiene un mensaje ahí para invitar a Mujer Valiente. Hola amigos de Chile, los saluda Marcela Gándara para decirles que falta muy poco para estar en Santiago en el Movistar Arena el 1 de julio. Adquiere tus entradas en Punto Ticket y no te quedes fuera. Un abrazo. Así estamos, ya estamos todos invitables. Sí, qué linda esa canción de Marcela Gándara, me gusta. Muy bonito, va a ser un tiempo muy, muy, muy bonito. Esa es la artista favorita de tu mamá, pero no. Porque también la escucha. Se equivocó. Joaquín el viernes pasado puso que Marcela Gándara era la artista favorita de su mamá y no, no era así. Ya, pero no valía porque tú también colocabas dos opciones en la respuesta. ¿Y quién era, Joaquín? Ani Puelo. Ah, mira, ya lo estoy odiado. Nunca se le va a olvidar, nunca, jamás se le va a olvidar. Oye, pero está con una canción pegada de Ani Puelo, pero hace años así. Ah, mira, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dila, pues, para que la pongan. Me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido, fiel, esa. Pongan una canción de Ani Puelo para la mamá de Joaquín, por favor, que nos debe estar viendo. Señor director, ahí ponga una canción para recordar ese momento. Ani Puelo, Ani Puelo. ¿No la conocen en dirección? Vamos, querido Día y Ceña. Muy mal, muy mal. Mira, ¿qué es eso? Un tecno, un tecno. No estamos en Feña, no estamos en una discoteca, estamos en un programa cristiano. Tene Contigo, ubícate, ubícate. Oye, la Dani contó hoy día. Dani, cálmate por favor. Es que me dan esto despacio, porque aquí en la pauta decía, aquí dice, momento de la Dani. Esa, esa es. Uy, pero la escucha todos los días y todas las mañanas. Esto va dedicado a la mamá de Joaquín, qué lindo. Qué lindo. Perfecto. Pida su canción aquí en Tene Contigo, estimados. Sí, ahora viene su parte, aquí en Pauta dice, pide su canción. Vamos con un karaoke. No, ahora llegó el momento de la pausa. Ya pasó esta parte de la pausa, así que... Con nuestra querida Ani Puelo, ahí con esta querida hermana que nos transmite un mensaje a través de sus canciones. Vamos con una pausa y ya volvemos aquí en Tene Contigo con una entrevista de interés político y público. Así que ya volvemos. Lo que pase.